10 de la mañana, 57 minutos, seguimos en la mañana de Impulso Ciudad, acá en la 90.5. Y seguimos hablando del ámbito local, en esta ocasión del departamento de Rivadavia. Y estamos en comunicación directa con Andrés Albarrazin, quien es director de Desarrollo Económico y Turístico de la Municipalidad de Rivadavia. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Eduardo te saluda. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo andás? Bien, bueno, hablándonos un poco de lo que va a ser este curso sobre liquidación de sueldos que se va a estar realizando en nuestro departamento. Sí, bueno, sí, exactamente. Mañana arranca el curso de liquidación de sueldos, acá en el Paseo del Lago, en las oficinas de Desarrollo Económico del municipio, el cual arranca el viernes 31 del 8 de 16 a 20 horas, y sábado primero de 9 a 13 horas. Está dividido en dos módulos, donde está coordinado a través de la Universidad Nacional de Cuyo, a través del programa Un Cuyo Sale a la Calle. Sí. ¿En qué consiste un poco lo que es este curso para aquellas personas que no están en el tema? Está más bien, está orientado, está orientado más bien a la parte administrativa, obviamente, de las empresas, y donde se va a dictar, en los dos módulos que se dictan, se va a dictar una parte teórica donde le van a dar toda la teoría sobre cómo manejar la parte de liquidación de sueldos de una pyme, y luego, después en otro módulo, van a terminar con la parte teórica y luego van a poder trabajar sobre un programa específico de liquidación de sueldos. Por el tema... Esa sería la parte práctica. Ajá. Por el tema de inscripciones, para aquellas personas que quieran participar, ¿dónde lo tienen que hacer? ¿Tiene algún costo? Eh, costo económico ninguno, es el único costito que tiene, que son dos cajas de leche, la verdad, que es para un fin solidario, eh, nada más que eso, y la forma donde se pueden inscribir, se pueden hacer, se pueden inscribir a través de la página del municipio de Ridadavia, donde hay un link que es, el link es uncuyo.edu.ar barra desarrollo, ahí tienen que entrar y pinchan el link y ahí pueden inscribirse. Ajá. O caso contrario, que no se pueden inscribir ahí, se pueden arrimar acá por la oficina de desarrollo económico y nosotros los inscribimos manualmente. Exactamente. Bueno, y te pasa otro tema del pago seguro agrícola para todos los productores, porque se viene el vencimiento de la última prórroga, ¿es así? Exactamente, sí. Bueno, eso termina mañana, eh, viernes 31 de agosto, es la última prórroga que nos han dado para el pago, para la impresión del, del, del boleto del seguro agrícola, para que la gente pueda ir y pagar la primer cuotita, para poder acceder al seguro, en el caso que tengamos algunos accidentes climáticos. Ajá. Muy bien. Y si te voy entrando en el tema de la FAE 2018, porque ya estamos entrando en época de septiembre, octubre, ya en estos meses, ¿ya hay algún indicio de la fecha en la cual se va a realizar la FAE este año? Sí, la fecha ya está confirmada, el intendente Miguel Franco lo confirmó que es el día 16, 17, 18 de noviembre del corriente año. Ajá. ¿Dónde se va a realizar? Eh, la, la FAE de día se va a realizar en el lugar tradicional que se ha venido realizando, eh, desde el comienzo, que es en el polideportivo. Sí. Eh, sí que va a estar realizado ahí en el polideportivo municipal. En esta ocasión, eh, ¿qué va a consistir la FAE? Recordemos que, eh, bueno, es para todos los productores que quieran mostrar sus productos y demás, pero, eh, ¿va a tener alguna temática en especial? Estamos, estamos trabajando en dar un valor agregado a lo que va a ser la, la feria este año, porque, ni nada menos, es que, que este año se cumplen, eh, las bodas de plata de la FAE, que son los 25 años de la FAE. 25 años. Exactamente, bueno, y, eh, las últimas ediciones ha sido, hemos tenido muy buena convocatoria, gracias a Dios, y bueno, la idea de este año es sacar a la FAE con una buena convocatoria y que cada expositor pueda exponer sus, sus productos y sus maquinarias, y que la gente pueda venir a, a, a disfrutar de la FAE y a festejar también los 25 años de la edición. Bien, ¿ya se conoce el valor de la entrada? No, eso no, 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 no tenemos nada, eh, resuelto todavía, estamos, estamos ahí con unas propuestas donde, donde el intendente tiene que terminar de definir todos esos, todos esos temas. Bien, y también algo en particular que a veces los vecinos de Realidad esperan, porque, recordemos que el año pasado la FAE se realizó en esta Aerotech, y bueno, participaron también los aviones de este espectáculo y demás, eh, ¿los globos aerostóticos van a estar presentes en la FAE este año? Estamos trabajando en unas propuestas de atractivos para que la gente también pueda asistir y ver algo, algo nuevo, novedoso también en la FAE. Ya vamos a comunicar bien cuál va a ser la temática de la FAE. Bien, bien. Bueno, Andrés, no sé si tienes alguna novedad más para contarnos. Estamos trabajando también para participar de la Feria Internacional del Turismo, donde hemos, digamos, vamos a viajar a fin de, 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 mes de septiembre a participar en una de las ferias más grandes de Latinoamérica de promoción turística de todo lo que es Latinoamérica, eh, donde vamos a participar con distintas partes, digamos, con distintas empresas del departamento, junto con el ente de turismo de la provincia, para que cada uno de los productores, en este caso, y prestadores turísticos del departamento, puedan promocionar sus actividades. Bien, muy bien, Andrés. Y vamos a promocionar también la FAE. Exacto, bueno. Eh, te agradecemos este minuto de contacto acá con la mañana de Impulso Ciudad y, bueno, seguramente te estaremos molestando para alguna otra novedad que tengamos inquietud acá en el programa. Dale, Eduardo, muchas gracias por estar siempre en contacto con nosotros, ustedes. Bueno, que tengas una buena jornada. Nada, hasta luego, gracias. Muy bien, ahí la palabra entonces de Andrés Alvaracín, quien es director de Desarrollo Económico y Turístico de la Municipalidad de Río Avia. Bueno, Iván, contándonos acerca de los proyectos que se vienen durante esta semana y también ya para lo que va a ser entrando en la FAE 2018. Exactamente. Primero que nada, recordar mañana el curso de liquidación de sueldos que estará dando la Universidad de Cuyo en el Paseo del Lago, avisándole a los productores también de que mañana es el vencimiento del seguro agrícola y ya anticipando la FAE primicia de Impulso Ciudad, la FAE 2018 será en el Polideportivo de Río Avia el 16, el 17 y el 18 de octubre. Lo acaba de confirmar Andrés Alvaracín en la nota que hizo Eduardo Gelbes. Primicia de Impulso Ciudad, la FAE será 16, 17 y 18 de octubre en el Polideportivo y todavía no está confirmado si van a estar los globos aerostáticos como estuvieron en otros años, pero algún atractivo habrá para todos los visitantes. 11 de la mañana, 5 minutos, momento de hacer una nueva pausa aquí en la mañana de la radio y enseguida continuamos con Impulso Ciudad. Recordar que antes de las 12 sorteamos dos entradas para el Cine Ducal. Si una persona se va a llevar dos entradas para que vaya acompañada al Cine Ducal, enseguida en la columna de espectáculos Eduardo Gelbes nos va a estar contando acerca de los tres estrenos del Cine Ducal. Así que, ¿querés ganarte dos entraditas? Dejá tu audio de WhatsApp al 2634-6239-69. Después de la pausa, Eduardo Gelbes nos cuenta cuáles son las tres películas que se pueden disfrutar en la pantalla grande de Rivadavia.